Cuando los océanos se abran a través de una gigante piedra, ésta invocará al rayo del equilibrio, el cual será irradiado a todo el planeta, más en aquellos que se preparan en el interior. Mi voz creadora, la que el Padre me ha concedido, los recogerá como frutos maduros. Nacerá una nueva fuente curativa que se ubicará en este continente, de la cual todos beberán cuando el agua ya no surja. Esta fuente será el maná en alimento vivo, la cual durante los meses más fríos será caliente para el cuerpo y energía para el alma. Aquellos que la beban deberán tener como premisa la gracia que han recibido, porque de ésta se podrán curar enfermedades. Yo abriré esa fuente. Yo indicaré dónde está y en el momento que sea preciso. Si la encontráis, será por mi confianza. Sí os anuncio que se encuentra en el sur de este continente. Mi siguiente paso será abrirla para que emerja. Esta fuente será buscada por su fruto, por su cura y por su gracia. Llegará a todos aquellos que comprendan su abundancia. Alguno de vosotros deberá ir a descubrirla, sin prisa alguna, más con calma. En las aguas de la tierra Emerge la inocencia y la verdad La pureza original del corazón La pureza original del corazón Blanca esencia eres Dentro de la materia oscura Blanca 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 Aroma de Blanca Cantar 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 Aroma de Aroma de La pureza original del corazón 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 favorita Cantar La pureza Total Gracias.